Detalle, detalle. Vamos a ver lo que pasaba ese día cuando se reunieron todas las figuras de la Academia 2021 y así hacían la foto, mirá. ¡Ay, día de promo! Hace cuánto que no me vestía de gala. ¿Cómo venís con los ensayos? Porque ya deben estar a full. Sí, estamos a full. Ya hay moretones por doquier. No, no, pero muy bien. La verdad es que tengo un equipo increíble. Somos un matrimonio ya de como tres años. Barbie Franco, convocada este año como figura, día de promo. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué miedo como figura! Dijiste, es un montón. Del 1 al 10, ¿qué tan nerviosa estás? 11. Día de promo, día de encuentro con mucha gente. Están casi todos los participantes. Esta es la Academia, se viene con todo. Es difícil porque ya estuve viendo un resumen de todo lo que se viene y hay cosas que no se las esperan. Siento que es totalmente distinto a todos los bailandos de siempre. Así que nada, vamos a ver. A mí me gusta bailar, no significa que lo haga bien. A mí me encanta, me hace bien a mi autoestima, al cuerpo, a todo. ¿Cómo venís vos con el baile, Débora? Mira, estoy tratando de aprender, estoy poniendo todo de mí, me duele todo el cuerpo, partes del cuerpo que ni sabía que existían. Hay que volver al ruedo porque realmente la musculatura está más floja, los ritmos son muy diferentes. Yo hace más de un año y pico que no trabajaba, así que volver al ruedo sí requiere todo, no solamente de lo corporal, sino también algo interno, ¿viste? Se mueve como todo por adentro, así que todas las emociones. ¿Cómo es el tema de encontrarse con los compañeros que, bueno, van a ser contrincantes de alguna forma? Sí, qué sé yo, los veo y los odio. Son todas unas diosas hermosísimas. Esta es Hernán Piquín, Pampita, Debrito, La Cobra. Uy, hay de todo. Siento que Ángel te va para donde quiere él y te saca cosas de la galera donde no te las esperás, entonces siento que Ángel es un poco eso, ¿no? Como de ir a ver qué te dice. Son conscientes que son una pareja que promete demasiado y, o sea, claramente van a darlo todo y más. Nosotros igual queremos reinventarnos y somos muy apasionados e intensos. Siempre estamos como en querer crecer y más porque somos artistas y nos encanta el arte. ¿Qué pasó con Nico cuando dijeron, bueno, te toca Débora Plajer como compañera? Dije, ¿bailarán? Porque hasta ahora yo la tenía bastante fácil. Siempre que bailan, pero lo que más importa siempre en un certamen como este es la actitud y llevarse bien y estar con una persona inteligente y que lo disfrute, que sepa que hay que disfrutar esto. Creo que nos va a ir bien. Aparte, pará, soy la favorita de Pampita. Ah, bueno, ya tenés ahí una amiga de jurado. Dijo que me iba a poner todo bien. ¿Te dijo eso? Sí, y dijo que ella me había acomodado acá.